Bendiciones, amados hermanos y amigos, es un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Ana Castillo y el Evangelio del día de hoy, martes 28 de septiembre, lo encontramos en Lucas 9 del 51 al 56, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como ya se acercaba el tiempo en el que sería llevado al cielo, emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Había mandado mensajeros delante de él, los cuales, caminando, encontraron en un pueblo samaritano para prepararse al alojamiento, pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque iba a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús, dándose la vuelta, los reprendió y pasaron a otra aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, amigos, quiero reflexionar en este párrafo de la Biblia, porque dice de que ya le iba a llegar el tiempo a Jesús de que lo crucificaran. Entonces, él llegó a este pueblo para predicar, pero dice que no lo recibieron, no quisieron recibir al Señor, los samaritanos, pero aún así él hizo milagros ahí. Pero no lo quisieron recibir, entonces los discípulos, muy enojados, le dijeron, ¿Quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo y que los consuma? Pero Jesús sí se entristeció, pero dice de que los reprendió y se fueron a otro pueblo. A veces nosotros, hermanos, nos molestamos, como a veces hermanos separados nos molestamos, porque queremos que a la fuerza las personas entiendan el evangelio. Y los estamos evangelizando y queremos que a la fuerza ellos entiendan el amor de Dios. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que con amor, con paciencia, nosotros prediquemos. No hay necesidad de hacer caer fuego del cielo porque ellos tenían el poder, Dios se los había dado. Pero el Señor no, el Señor lo reprendió y siguieron a otro pueblo. Amados hermanos, con el amor de Dios nosotros podemos evangelizar. Con ese amor de Dios nosotros podemos llevar el evangelio a cada criatura. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja.